Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo. Es un pute mamita con tu rey. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Así me animo a bailar contigo. Bailar contigo sí tiene motivo. O sea, mega chale con este Reven. Ha sido más prole la cosa. Bueno, hay que verlo como un paseo para ver cómo viven y se divierten los pobres. Bailamos cachete con cachete. Juntamos pechito con pechito. Movemos ombligo con ombligo. Y si nos gustan juntos todos... ¿Ya vas a dejar el cual escondidillas conmigo o qué? Hay que hablar. A ver, ¿otra vez tú? Tato, esfúmate y así. Ya te dije que no voy a ir hasta que no hable contigo, ¿sí, mi amor? Así que... No soy tu amor. Así que ya párala a tu carro, me voy a enojar en serio. A ver, ya, ya. ¡Y suéltame! ¿Qué no tienes que la dejes en paz? ¡A ver, gato! ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Qué haces? ¡Párate! ¡Órale, vamos! ¡Órale, levántate! ¡Vamos!